Los datos de hoy indican que estamos en una incidencia acumulada a 14 días de 584 casos por cada 100.000 habitantes. A 7 días nos arroja un resultado de 210, por tanto una cifra muy inferior al 50% de la cantidad señalada por incidencia acumulada a 14 días. Los casos con fecha de diagnóstico en los últimos 14 días ascienden a 274.703 y los casos nuevos diagnosticados con fecha de ayer 18.114. Lamentar, lamentar, día más, los fallecidos que con fecha de defunción en los últimos 7 días ascienden a 1.748 y los fallecidos notificados desde ayer 643. Que a partir del segundo trimestre va a venir una llegada importante de vacunas. Música